Yo te alabo y bendigo por ella, por ella, Señor, solo por ella. Por María conocí lo que es tu caminar, por ella, yo supe amar. Fue ella que llevó mi pobre corazón en busca de tu perdón. Fue ella que en la cruz pronto lo aceptó ser madre, hoy mi madre. Yo te alabo y bendigo por ella, por ella, Señor, solo por ella. Por María conocí lo que es tu caminar, por ella, yo supe amar. Fue ella que rojo a ti, mi protector, que no hay en mí desamor, porque ahora está aquí para así consolar y darnos de tu ternura. Yo te alabo y bendigo por ella, por ella, Señor, solo por ella. Por María conocí lo que es tu caminar, por ella, yo supe amar. Fue ella que llevó mi pobre corazón en busca de tu perdón. Fue ella que en la cruz pronto lo aceptó ser madre, hoy mi madre.